Mínimo común múltiplo Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre las dos expresiones La primera es x al cubo menos 27 y la segunda es x menos 3 por x cuadrada más x menos 12 Para encontrar el mínimo común múltiplo, primero debemos factorizar cada una de las expresiones Primero factorizaremos x al cubo menos 27 Observa que se trata de un binomio y que cada uno de los términos x al cubo y 27 tienen raíz cúbica exacta La raíz cúbica de x al cubo es igual a x y la raíz cúbica de 27 es igual a 3 Recuerda como es una diferencia de cubos, escribimos la raíz cúbica del primer término que es x El signo que tenemos que es menos y la raíz cúbica de 27 que es 3 Que multiplica al cuadrado del primer término que tenemos que es x, sería x al cuadrado El signo contrario al que tenemos que es menos sería más el primero por el segundo que sería 3x Más el segundo al cuadrado que sería 9 Ahora factorizamos la segunda expresión que es x menos 3 por x al cuadrado más x menos 12 Observa que x menos 3 ya está en su forma más simple, entonces solo lo copiamos Ahora vamos a factorizar el segundo paréntesis que es x al cuadrado más x menos 12 Observa que se trata de un trinomio Y no es un trinomio cuadrado perfecto Para factorizarlo buscamos dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den 1 Que sería 4 y menos 3 Entonces nos quedaría como x menos 3 por x más 4 Simplificando este producto nos quedaría como x menos 3 al cuadrado por x más 4 Anotamos todos los factores que obtuvimos de las dos expresiones Que son x menos 3 x al cuadrado más 3x más 9 x menos 3 al cuadrado Y por último x más 4 Ahora de estos factores obtuvimos Primero anotamos todos los factores que no se repiten Que sería el x cuadrada más 3x más 9 y el x más 4 Del otro factor que se repite que es el x menos 3 Vamos a escoger el del mayor exponente Es decir x menos 3 al cuadrado Por lo tanto este es el mínimo común múltiplo de las dos expresiones